En ese caso hay cuatro personas imputadas, dos en sexo masculino, un menor de edad incluido, y dos mujeres que son órdenes de la localidad. El hecho no tuvo como corrolario, no es cierto, la finalidad no era la comisión de un hecho delictivo de un delito contra la propiedad, como se puede decir, el robo, hurto. Estaba más bien vinculado a una situación pasional. Este chico de Maquena fue invitado por una persona, una mujer, llegó a la localidad y en ocasión que estaba en la vivienda se genera una situación doméstica de violencia en el cual resulta lesionado, es derivado de la ciudad de La Bulaya, para un centro de mayor complejidad para su atención. Gracias a ellos no hubo lesiones de gravedad, fue dado de alta en el transcurso de la tarde viendo las declaraciones correspondientes, no obstante ya se habían recabado todas las pruebas necesarias, se habían hecho allanamientos en el transcurso de las primeras horas del día siguiente y se lograron secuestrar e incautar un montón de elementos probatorios. Los cuatro individuos fueron procesados, están en disposición de la fiscalía de introducción que va a determinar seguramente la elevación de la causa a juicio. ¿Pero estas personas están detenidas o no? Están imputadas, han sido procesadas y están en disposición de la fiscalía. En este momento continúa una libertad esperando, no es cierto, la elevación a juicio, de la causa. Bueno, cuéntenos en materia de seguridad cómo está Bouchardo. No, Bouchardo está bien, contamos con una buena cantidad de recursos humanos. Tenemos cuatro móviles que están trabajando permanentemente, dos en zona rural y dos en zona urbana. Recientemente estamos haciendo muchas campañas de seguridad comunitaria. Bouchardo es una dependencia que tiene cuatro efectivas femeninas que se han capacitado en la ciudad de Córdoba capital y realizan distintas campañas de prevención, ya sean escuelas primarias, jardines de infantes, escuelas de nivel secundario. Se está trabajando mucho, tenemos un grupo de jóvenes preventores que lo componen algunos ex-alumnos de la escuela del instituto secundario, chicos de nivel que van de cuarto a sexto año y que realizan tareas preventivas conjuntamente a la policía. Eso nos ha dado un excelente resultado en cuanto a lo que es seguridad comunitaria y es educar al vecino en materia de prevención. Gracias.